El lugar al que iré es una entrada principal de uno de los clubes de cacería más grandes del condado. Es una buena manera de estar en contacto con muchos cazadores. Estacionada junto a la puerta el domingo por la mañana, la mayoría van a volver a casa tras un fin de semana de cacería. Así que es un truco para revisar a muchas personas al mismo tiempo. Es un buen lugar. Esperaré aquí a ver quién sale del campamento. ¿Van a casa? Sí, señora. Bien, soy Lauren Ives. Robert, es un placer. Es un placer. ¿A quién tienen ahí? A mis dos hijos. ¿Cómo les fue? Tiene una estaca y un cerdo. ¿Dónde está el cazador? Vengan, chicos. ¿Quién fue el afortunado? ¿También está tu hermano? Enséñame lo que tienen. ¿Quién le disparó al venado? Fui yo. ¿Y al cerdo? Cada uno tiene algo. Sí, señora. ¿Lo limpiaron? Sí, señora. ¿Le pediste a papá que lo hiciera? No. ¿Lo hiciste tú solo? Solo no. Habían algunos amigos. Ah, sí. Eso es bueno. Es bueno tener amigos. ¿Tienen la cabeza ahí? Sí, está aquí. Bien. Sí, veo la estaca aquí. La estaca es un macho que tiene al menos una cornamenta no ramificada. Ahora, en el Condado Liberty, pueden cazar lo que sea. Pueden cazar grandes a las estacas o a las hembras. Debe ser Robert. ¿Es usted? Sí, señora. ¿Quiere ver mi permiso? Sí, déjeme ver su permiso. Lo han revisado muchas veces. Bien. Cuando mata a un venado, lo etiqueta. Obviamente hizo eso bien y deben llevar la bitácora de cosecha. En Texas tenemos un pequeño problema. Los jóvenes, de hecho, deben tener su propio permiso de cacería. Si él disparó, él necesita su propio permiso. Y luego tiene que etiquetarlo con su permiso. No estaba al tanto de esa información. Sí. ¿Quién le dijo eso? ¿Alguien que le rentó? Sí. ¿En serio? Sí. Voy a prepararlo todo para que la próxima vez que vengan todos... ¿Cómo le consigo un permiso si tiene menos de 17? ¿Qué hago? Pueden ir y decir su nombre y número de seguro social. Cuesta siete dólares. Sí, bien. Y creo que es asombroso que estén aquí y no en casa jugando videojuegos o cosas. Solo deben tener su permiso. Sí, señora. Y todo estará bien. Sí, señora. Muy bien. Cuídense, ¿sí? Una experiencia de aprendizaje. Nos vemos, ¿sí? Sí, señor. Tenemos una más. Dicen, ay, no, es una guardiana de caza y pesca. ¿Cómo les va? Bien. ¿A dónde van? A una fiesta familiar con mi primo. ¿Fiesta familiar temática o qué? No, es para su bebé. Ah, bien. Bueno, será una fiesta divertida. ¿Dónde están los pañales? En la parte trasera. Déjame verlos. No lo sé, suena a que... Ah, de verdad irán a una fiesta y llevan pañales. Todos vestidos de camuflaje. ¿Cuándo nace el bebé? No lo sé exactamente. ¿También casan aquí? Sí. ¿En dónde será la fiesta? ¿Por aquí? No, eso es más lejos. Más lejos, sí. Bueno, diviértanse. Fiesta de pañales. Pudo haberme engañado con esa camioneta. Bueno, cuídense, ¿sí? De acuerdo, nos vemos. Oye, ¿qué tienen ahí atrás? ¿De quién es ese venado? ¿Disculpe? ¿De quién es el venado? Ah, es mío. Te detuvo una guardiana de caza y pesca y no le dices que tienes un venado atrás ni nada. Tienen cuatro cuartos y las tiras... Sí, todo está ahí adentro. Bien, déjame ver tu permiso. ¿Tiene etiqueta? Sí, ahí abajo. Iba a decirles que se fueran, pero no toman... No quiero dejar una marca en... en la cornamenta. ¿Vas a hacer una montura? Sí, señora. Me gusta eso. No sé si sea una pata o qué es lo que sea. No sé qué pasa. Es muy grande. Sí. Tienes educación de cazador. Sí. ¿Podemos irnos? Todo está bien. Solo revisaré los datos. Definitivamente es legal. Ah, sí. Es como... Sí, como 51 o 52. Eso parece. Muchas gracias. Ah, claro. Diviértanse en su fiesta familiar. Sí, muchas gracias. De acuerdo. Creo que solo estar aquí y que me vean sirve de mucho. Alguien lo pensará dos veces antes de hacer algo que no debe y así todos saben que si necesitan algo, estamos aquí cerca. Traían pañales. Qué gracioso. Gracias. 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 Gracias.